Música acá estamos con Bruno que nos va a mostrar las cruces que fue hallando en este lugar que fue el cementerio un cementerio del siglo XVIII de acuerdo a lo que a lo que pude saber conocí este cementerio cuando estaba completo y me acuerdo haber encontrado tumbas del año 1778 en este lugar que fue arrasado por las máquinas aparentemente topadoras, no sé y después plantaron pino una plantación de pino pero acá estaba el cementerio, en este rectángulo que podemos estar acá estamos sobre el cementerio digamos y estas cruces pude recuperar sin ninguna duda que hay muchas más cruces hay muchas más cruces pero bueno esto es lo que encontré hasta ahora son seis cruces y me faltaría en realidad una que es la que más me interesa que tenía el nombre de José S. Mota que nació en 1804 y muere en 1876 particularmente mi curiosidad es porque en el año 1875 en la en la capilla San José de Posada el sacerdote a cargo de dicha capilla se llamaba José S. Mota y el que estaba sepultado acá era José S. Mota que falleció en 1876 esa es mi intriga lo que quiero saber es ver si encuentro la cruz de José S. Mota ¿Ando? 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 Gracias por ver el video.